Llegó el fin de semana y con ello las recomendaciones aquí en Butaca 236. Disfruta del estreno de Rápidos y Furiosos, esta saga que ha sido importante no solo para Universal Pictures, sino también para toda la historia del cine. Esta ocasión el hombre de la ley, Luke Hobbs y el marginado Decorat Show forman una alianza improbable cuando un villano genéticamente mejorado amenaza el futuro de la humanidad. Ya puedes encontrar este estreno en los cines de nuestra ciudad. Ve con tus amigos y de ahí me cuentas cómo les fue. Soy Alfredo Sosa, hasta la próxima entrega aquí en Butaca 236. Corte y queda.